Viña es un festival, música junto al par ¡Acaríciame! 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 ¡Más locas en lo que es de mí! ¡Con uñas y sonrisas lámame! ¡Amor de amar, amor de piel! ¡Acaríciame! ¡Y amógame en tus brazos! ¡Cuídame! ¡Y pátame despacio! ¡Mírame! ¡No ves que estoy muriéndome! ¡Acaríciame! ¡Tan suave como el aire, amor! ¡Tan fuerte como el huracán! ¡Que ciega mi mente! ¡Acaríciame! ¡Y empávame de tu ternura, amor! ¡Contágiame de esta locura que hay en tu vientre! ¡Acaríciame! ¡Acaríciame! ¡Y próbame como un diamante amor! ¡Dominame como un amante! ¡Despacio! ¡Costante! ¡Acaríciame! ¡Que estoy al rojo vivo! ¡Que estoy al rojo vivo! ¡No amame! ¡Que estoy todo latido, todo fiel! ¡Que esté feliz! ¡Piniéndome! ¡Acaríciame! ¡Tan suave como el aire, amor! ¡Tan fuerte como el huracán! ¡Que ciega mi mente! ¡Acaríciame! ¡Acaríciame! ¡Tan suave como el aire, amor! ¡Tan fuerte como el huracán! ¡Que ciega mi mente! ¡Acaríciame! ¡Acaríciame! ¡No tengas miedo a hacerme daño, amor! ¡Acaríciame! 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 ... María Conchita Alonso ya cantó en Viña del Mar este año 1985. De ustedes depende. Saludamos a la reina del festival elegida por los señores periodistas de espectáculos que cubren toda la información. Para decirle que vuelve a Viña María Conchita Alonso. Gracias. Y esta canción es para los que dicen que estoy loca. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca, que tengo lo que quiero, todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya ven yo soy así, simplemente quiero vivo para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca, y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar que soy la gran actriz, pero también soy la mujer. Que soy la amante fiel siempre en la espera de un querer. Se imaginen que yo soy la amante fiel. Se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas. Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra. Se imaginen que yo soy la amante fiel. Se imaginen que yo estoy tan loca, si estoy de aquel que pueda estar con otra. Si vivo fuera, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loca. Y no estoy tan loca, por aquí estoy con ustedes. Y si fuera, estoy más bien un poco loca, y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar que soy la gran actriz, pero también soy la mujer. Que soy la amante fiel siempre en la espera de un querer. Se imaginen que yo estoy tan loca, si es porque hago más de cuatro cosas. Y es que a la gente nada le importa, vivo mi vida como lo hace cualquier otra. Si soy de aquel que pueda estar con otra, si vivo fuera, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loca. No se imaginen que yo estoy tan loca, si soy de aquel que pueda estar con otra. Si vivo fuera, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loca. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Buenas noches, María Conchita Alonso.